¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, ya es mitad de semana, hoy es miércoles 27 de noviembre del 2013 y los invito a ver la síntesis de Noticia al Momento. El titular de la Secretaría del Campo, Julián Azar Morales, informó que la comercialización en proceso de inicio de la tonelada de maíz era de 3.700 pesos y que el nuevo monto entrará en vigor el 1 de diciembre en los centros autorizados por apoyos y servicios a la comercialización agropecuaria, ACERCA, y la Secretaría del Campo, SECAM, superando el precio 2.600 que era el precio de garantía hasta hace algunos días. Es así que el titular de la SECAM, Julián Azar Morales, dijo que después de una serie de negociaciones con autoridades federales e industriales del maíz, se estableció subir el precio de comercialización hasta los 3.700 pesos por la tonelada. Este aumento en el precio de comercialización de inicio de temporada se da en el marco de una serie de movilizaciones encabezadas por productores del maíz que pedían un precio de garantía del grano de 5.000 pesos por tonelada cuando el precio ofrecido inicialmente a la compra era de 2.600 pesos la tonelada. Para TVO Noticia al Momento de Cuarto Poder, Erika Herrera. La reforma migratoria es ahora un tema que remueve el ánimo de casi 390.000 chapanecos que sin documentos oficiales residen en Estados Unidos y se verían beneficiados, pues en caso de aprobarse, el gobierno estadounidense les ofrecerá una vía para adquirir la ciudadanía americana. Con este cambio en la ley, también traería un alza en sus ingresos y el acceso a un mejor empleo en el escenario de la legislación. Mercedes Guillén, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, dejó entrever que la reforma migratoria impulsada por el presidente estadounidense Barack Obama, entre los aspectos más controvertidos, pretende ofrecer la ciudadanía a 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula viven en ese país, así como el fortalecimiento de la seguridad fronteriza. Para TVO Noticia al Momento, con información de Daniel Aguilar, Rolando Domínguez. Hoy se abren las puertas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, en Tuxla Gutiérrez, para atender a todo el Estado y para recibir a todos los interesados en créditos fiscales federales y o que consideren que sus derechos fundamentales han sido violentados en materia fiscal. Pedro Rodríguez Candoqui, delegado de la PRODECON en Chiapas, dijo que las demandas más frecuentes en delegaciones de este tipo son en materia aduanal y de importación, además de las cartas Invitación sobre Inmovilización de Cuentas Bancarias, esto por la ubicación geográfica en que se ubica Chiapas y su relación con asuntos fronterizos. PRODECON actúa como defensor de los derechos humanos especializados en materia fiscal, lo que significa que la Procuraduría está obligada a llevar a cabo una investigación para indagar si se han violentado o no los derechos del contribuyente. De ser así, la Facultad de Investigación termina en una recomendación en relación a esas prácticas. Dicha institución también cuenta con diversos recursos como quejas, asesorías y representación legal con sus respectivos trámites. Esto quiere decir que si un contribuyente acude a las instalaciones, se le realizará un estudio para determinar si se abre un expediente de queja, una asesoría y o representación legal asesorada. De ser necesario, acudir con las autoridades jurisdiccionales federales. También se realizarán mesas de trabajo con autoridades federales como el IMSS, el Infonavit y el SAT, así como con asociaciones de empresarios, contadores públicos y abogados fiscalistas, por mencionar solo algunos. Prodecon cuenta con tres maneras de brindar servicios. Además, se utilizará la mayor parte de la tecnología buscando la solución de los problemas de los contribuyentes. La primera es la vía correo electrónico, vía telefónica y por último el servicio tradicional, que es la asesoría personalizada. Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, Erick Herrera. Al inaugurar el Juzgado de Garantía y Juicio Oral en San Cristóbal de las Casas, el gobernador Manuel Velasco Cuello destacó que a través de los juicios orales se fortalece la confianza entre los chiapanecos en la impartición de la justicia en la entidad. En este contexto, el mandatario chiapaneco aseguró que a través de este proceso se optimiza el Estado de Derecho al promover la cultura de la legalidad y en conjunto con la comunidad jurídica en el Estado se conducirá al reforzamiento del sistema judicial penal. Tras recorrer a este complejo judicial acompañado de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, María de los Ángeles Frou Rangel, el mandatario expresó que estas acciones tienen el objetivo de evitar actos de injusticia como el ocurrido con el maestro Alberto Patristán, impartiendo justicia a los chiapanecos de manera equitativa. No olvide adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo $7 pesos para conocer más detalles. También puede visitar nuestra página de internet www.cuartopoder.mx donde conocerá toda la información de las diferentes secciones y también la opinión de los columnistas. Le deseo que tenga un excelente miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!